Así es, no queda nada. Esto consiste en un festival de jazz que tiene la particularidad de mezclar muchísimos estilos nacionales como el folclore, el tango y otros latinos también, como la música latina de Bossa Nova y otros estilos también. La fecha es este fin de semana, el 27 y el 28 de abril, en el Teatro Libertad. Eso va a ser con una entrada módica de 200 pesos por persona a partir de las 8 de la noche. Va a haber orquestas hermosas como la de nuestra ciudad el día domingo y la Orquesta de Sindicato de Músicos de Córdoba el día sábado. Y además importantes invitados de otras provincias, de Santa Fe y de Buenos Aires. ¿Cómo surgió esta idea? Surgió porque tenemos un club de jazz que se llama De la Sierra Jazz Club y amamos el jazz y todas las fusiones que este también deriva. Y en el 2012 la UNESCO, junto con el Instituto de Javi Hancock, el Instituto de Jazz, decide festejar internacionalmente este día, el mes completo en realidad, y cierra el 30 de abril con lo que sería el festejo del Día Internacional Anual del Jazz. A partir de ese año, el 2012, surgió en todo el mundo festejarlo desde diferentes instituciones. Y bueno, en conjunto con la municipalidad decidimos este año hacer este aporte cultural a la ciudad para acompañar a los músicos y citar músicos de otras provincias y músicos locales, darle su lugar donde pueden explayarse con esos géneros. ¿El público en general puede asistir? Ah, sí, está abierto para todo el público. Es un hermoso espectáculo para mi familia porque siempre ver una orquesta grande como compuesta de vientos, hablando de bronces, de saxos, violines, flautas y demás instrumentos, la verdad que es muy lindo. ¿Cuánto tiempo te llevó a organizarlo más que nada? Porque Fusas es quien lleva todo esto a cabo, ¿no? Sí, Fusas en conjunto con el de la Sierra Jazz Club. Ya venimos hace un año con la idea, pero fue en los últimos meses que finalmente tuvimos el aval de UNESCO para poder, digamos, enfrentar este festival. ¿Qué importancia tiene para ustedes músicos locales que se haga acá en Carlos Paz? Es importantísimo que tanto la municipalidad como el público esté atento a este tipo de eventos. Para nosotros es poder mostrar nuestra música, es lo más lindo que hay, podés compartir la música, ¿no? Artistas en el día 30 de abril, artistas como Cecilia Monte, Romina Grigol, Nadia Blasiotto, que es una cantante de nuestra ciudad. Tenemos varias invitadas, varias voces femeninas invitadas. Entonces, bueno, como para ir cerrando, el 27 y 28 en el Teatro de Libertad a las 20 horas y el día 30 de abril en lo que es Punta Hidalgo Bar con entrada gratuita. Perfecto, chicos. Así es, importantísimo contar con sponsors y con apoyos culturales. Tenemos también el apoyo del Fonobus, el apoyo de varios hoteles de la ciudad que comparten y apoyan esta iniciativa. Y es muy importante el apoyo de la Fundación Universitaria Carlos Paz. Bueno, en realidad de la Fundación Universitaria Carlos Paz estamos tratando de dar todo el apoyo posible a todas las manifestaciones culturales que justamente enriquezcan a toda la comunidad, a todo lo que implique o todo lo que esté en contacto con la educación, con el arte, todo lo que enriquezca y todo lo que enaltezca a nuestra ciudad. Y sobre todo un evento de estas características no podemos no estar. Estamos felices de apoyarlos. Estamos justamente todo este mes manejando una movida muy grande con el tema de derechos humanos. Hicimos justamente este viernes pasado una conferencia donde estuvo Teresa Andretto, Daniel Gonela, justamente hablando de incilio. Y el jazz es un símbolo culturalmente aceptado que tiene que ver con la dignidad, con los recursos humanos, con muchas cosas que realmente nos unen, nos dignifican y apoyan los derechos humanos también. Entonces estamos felices de poder apoyar todo este mes. El día 30 de abril vamos a estar haciendo el cierre del evento, el broche final, el broche de oro con un homenaje a la mujer, a la voz femenina. Así que en Punta Hidalgo los esperamos a todos para el cierre de este maravilloso evento. Así es, de suma importancia ha sido declarado de interés municipal y el municipio por iniciativa de Miguel también adhiere al Día Internacional del Jazz y acompañando una iniciativa que realmente reúne a mi manera de entender lo mejor de la música.